¡Suscríbete al canal! 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 La filosofía yo no aspecto de la crema de las monoplasas. No es una buena persona. Se quiere decir cómodo así. ¿No las monoplasas? ¿Se va a notorias que la gente iba a formar? Te voy a preparar la capa de las monoplasas. No es una buena persona. No, no entiendo... Elyeusem que tú no estás... Yo soy señor... No, ¿quién es el Baro? He dicho ¿No tienes el Baro? Si, ¿no tienes un Baro? ¿Vas a hacer el Baro? ¿Fue? ¡No lo llen no se puede hacer con esto! ¡Y si tú le llen lo llen! ¡No todo bien! ¡No, no te voy a hacer nada! ¡No, no te voy a hacer nada! ¿Nos dos? ¿Nos dos? ¡No! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer nada! ¿Tenés que tú eres un elemento? ¡No te voy a hacer nada! Justo así que no se llame la pinta yenf ک chaos. Eso se llame la pinta. A tu me mando. No, no, no. No en te la pinta a tuar. No, no en te la pinta. Tu n'as nada podido en un placer. Por ejemplo. Si tú me manda, me manda las dos que vamos a. ¡Fumas esta en angiación! Lo que quiero decir. ¡Nos da iguales! La pregunta es como si hay que la gente en que se llama un antiguo. ¡Nos da iguales! ¡Nos da iguales! ¡Nos da iguales! ¡A cara de las paredes! ¡A cara de la goma, a llevado un poder. ¡Esta fráféga! ¡Se dice que tú me llenó! ¿Se te dice la dama? ¡Cuele que Mad sparka! ¡Me gusta! ¡Mamón, me encanta! ¡Mamón! ¡Me encanta que así! ¡Mamón, tenés a ningún gobierno! ¡Me encanta! ¡Mamón, tenés a ningún lado diario! ¡Mamón, te gusta! ¡Suéltre, me hagué la mañez deم! ¡Mamón, es un corazón氣! ¡Mamón, te deja confiérir! ¡Mamón! ¡No, no lo sé! La gente se ha caído en la calle, me ha caído. La gente se ha caído en la calle. No, 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 no. No, no, no. ¿Nos dos? ¿Vale? ¿Vale? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es el día de hoy? No, no. No, no. No, no. ¡No dejamos de ver para vosotros! ¡No dejamos de ver para vosotros! ¡Rol! ¡No! ¡No te plante! ¡Lansarie! Lansarie... ¡Lansarie... ¡Lansarie! ¡No! ¡No me hagas a pooido! ¡Lansarie! ¡No! ¡No los votos no les favoritos! ¡No! ¡No les batmos! ¡No les batmos! ¡No! ¡No! ¡Hey beklon de Kano! El le délajecara delカ, ¡ahí me ganaste! ¡No! ¡Ya guapo es una familia! Siempre pero que lleve a mi carajo para el Bando. ¿Qué es Kano? Le ves el mundo. ¿Tendiste sur mis confianza-no? Asíiej llame la situación. ¡ก united a mi corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!